Hey, buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo vídeo y hoy estamos aquí con Pilar Hola Y bueno, teníamos bastante ganas ya de traeros este unboxing Ya que hace unos 4 días, si no me equivoco, pedimos el juego que os vamos a enseñar Y nos lo trajeron justamente el de ayer Así que ya por fin podemos hacer el unboxing Llevamos bastante tiempo esperándolo Porque pensamos que lo iban a traer antes Pero al parecer pues no pudieron traerlo antes Pero ya por fin lo tenemos aquí Ahora vais a ver de que juego estamos hablando Aunque ya supongo que fue el título, lo sabréis Y bueno, el juego que os vamos a enseñar ahora es el Until Dawn Que le habíamos pedido la edición especial Ya que pues en la tienda Fuimos no la tenía La tuvimos que pedir a través de la página Por fin nos trajeron después de como he dicho 3 o 4 días, ya lo tenemos por fin aquí Así que vamos a enseñaros la edición especial Que trae la camiseta, también trae la caja Metálica, así que vamos a pasar a enseñaros Tenemos por aquí la camiseta Que os la voy a enseñar Pilar Y ahora os enseñaremos el juego Si, yo creo que más o menos, aunque la vamos a abrir Y así la podéis ver mejor No hemos abierto ni el juego, ni la camiseta Para todo enseñaroslo aquí en el vídeo Eso sí, creo que es bastante grande en la talla L, ¿no? Sí Pero no es muy muy grande, ¿no? Vale, ahí se ve bien Como estáis viendo, la verdad que mola muchísimo la camiseta Por aquí por la manga tiene puesto el logo de Playstation 4 Ya que es exclusivo de Playstation 4 Y la verdad que mola bastante Por detrás creo que no tiene nada, ¿no? No, por detrás No, por detrás es así en negro Vale, se ha puesto la camiseta para que veáis un poquito como queda Enseñarla así un poquito mejor Para que sea La verdad que mola bastante como queda puesta Y... Está grande Un poquito grande, me parece que está Pero es que yo creo que para todas las ediciones que suelen hacer Que siempre hacen la talla L Por si eres muy grande, pues que te quede bien Y si eres muy pequeño, pues te quedará fatal Pero el caso es que la verdad que me mola bastante No me suelen gustar mucho las camisetas que suelen hacer Tenía también la de Fall Cry 4 Y no me mola nada Pero esta sí que está bastante guay Así que la verdad que está muy bien hecha Y bueno chicos, antes de seguir con el vídeo Y enseñaros el juego Queríamos deciros que si vemos que el vídeo tiene bastante apoyo Y que os gusta la idea de que hagamos una serie de los dos juntos De este juego Ya que teníamos pensado subir algún juego los dos juntos Que tuvieran modo historia Pero la verdad que es bastante complicado encontrar un juego Así para los dos con historia Así que este nos parecía la ocasión perfecta Para poder hacer una serie de este juego Así que como digo, si vemos que el vídeo tiene apoyo Y que nos lo pedís por los comentarios Pues seguramente en la próxima semana Empecemos una serie de los dos juntos Ya veremos a ver como lo hacemos Porque tenemos pensado diferentes ideas Así que creo que podemos dar bastante Y como digo, a ti que te parecería ¿Te molaría la idea? Si, pero es que no tengo ni idea de como el juego Entonces no sé yo si me va a dar mucho miedo o no Exacto Es que no se ve muy bien muchas cosas del juego Yo nada, yo no sé nada No lo he visto en la vida Yo sí que sé algunas cosas Pero no he querido ver más Porque quería verlo en el juego Es decir, hay muchas veces que ves algún juego Y que ves pues un poquito la historia O ves de qué trata Y más o menos pues te gusta y lo juegas Pero es que este juego Vi el trailer y no quería saber más Es más, para ir el trailer Para no spoilearme de nada que pudiera contener el trailer Aunque los tres no te suelen spoilear de mucho A veces, hay otros que sí Pero este no queríamos ver nada Para verlo nosotros jugándolo Eso la verdad que me encanta algo No saber nada del juego y jugarlo Me pasa más que nada también con los tres que sacan del Zombies De la Colt 2 cuando salían Pues que no quería ver a nadie jugándolo ni nada Porque quería sorprenderme yo Que eso es lo que mola Así que si os parece bien la idea Seguramente que empecemos una serie muy muy pronto Los dos juntos Creo que puede molar bastante Sobre todo porque también es un juego de miedo Y la verdad que eso mola Vamos a pasar a enseñaros el juego Que tengo muchísimas ganas de abrirlo Eh, como estoy viendo Está por aquí No se va a ver muy bien por la luz Pero no os preocupéis Que voy a abrirlo Y ya lo enseñaremos mejor Espero que se pueda abrir bien Y por lo cual necesitamos la ayuda de un cuchillo Pero la verdad que Es bastante fácil así Y mola muchísimo Pone esto por aquí Vale, pues ya estaría abierto Eh, por detrás Tiene puesto así un poquito Es que no se va a ver bien por la luz Pero más o menos Tiene puesto lo que sería pues Eh, dos imágenes del juego Luego tiene un pequeño texto también Que pone tus decisiones Determinarán quién sobrevive Este juego La verdad que mola muchísimo Porque Eh, tienes como Diferentes caminos por elegir Si no me equivoco Y bueno Tiene una pequeña descripción Por aquí atrás también Que pone 8 amigos Una cabaña Un asesino suelto Parece ser que están 8 amigos Dentro de una cabaña Y que Hay una persona que está Eh, por allí Que quiere matarlos Supongo Y luego pone más abajo Pone cuando 8 amigos Se reúnen en la cabaña En la que desaparecieron Dos de sus compañeros Las cosas no tardan En ponerse feas Con el miedo Y la tensión Apoderándose de los miembros Del grupo Deberán ponerse en la piel De cada uno de ellos Para lograr sobrevivir Hasta el amanecer Parece que todo sucede En la misma noche Así que eso mola Eso mola Bastante Toma tus propias decisiones Y observa cómo cambia El curso de la historia Con el efecto mariposa Eso no sabemos muy bien Que será Pero El caso es que Tiene pinta de molar bastante Vamos a abrirlo por aquí Vamos a sacar eso por aquí Y aquí tendríamos la edición Es que Me da rabia Porque creo que no se va a ver muy bien Pero mola muchísimo Los detalles que tiene Por los bordes Y todo Mola bastante Vale Vamos a abrirlo Por aquí hay un código Por aquí hay un código Que trae Para poder Cogerlo Esto es un poquito Y detrás Y detrás estaría el código Que luego lo tendré que canjear Que es para un contenido De bonificación O algo así Ahora lo miraré Para decirlo también Pero hay un poquito Por los controles Más cositas Aquí parece ser Que no hay ningún código Así que eso por ahí Y aquí estaría El juego Como estáis viendo La verdad que la caja Mola muchísimo Los detalles que tiene Por los bordes y todo Me gusta bastante Es de metal ¿No? Si Es de metal Y aquí estaría El juego que tiene Pues el logo Que habéis visto En la camiseta Así que la verdad que Mola muchísimo Pesa bastante Estas cajas me encantan La verdad Y esta está muy bien hecha Todos los detalles Me gustan bastante Y nada Como ha dicho Erez Molaría muchísimo Que hicieras Amorando a esta serie De este juego Que no tengo ni idea Lo que va a suceder Porque no sé nada Y creo que estaría bastante bien Que jugásemos este juego Por eso como hemos dicho antes Dejad los comentarios Que os parece Y si queréis que hagamos Una serie de este juego Así que nada Como os he dicho Esperemos que os guste El unboxing Esperemos que os guste La idea de que Hagamos unos series Todos juntos Y si ha sido Se agradecería muchísimo Si vosotros este vídeo Compartido con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós